C-C-C-C-C-C-C-Zapachangas C-C-C-C-C-C-C-C-C C-C-C-C-C-C-C-C-C-C C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C ¡Mubertura! ¡Mubertura hermosa! ¡Odie los cucados! ¡Ero soy hermosos! ¡ mido, dos sete, dos sete, dos sete! ¡Soy con tu renúncia, en tu renúncia! ¡Eres un gran amor, eres un venido! ¡Quieres con tu renúncia! ¡Gracias! 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 Pero que sí. Vamos a... con otro tema más, a complacerlos, porque... Nos gusta que griten, pero bien bonito. A los amigos de Acapulco. Pero... la verdad, échenle... un rezo de poder. Para no decir, échenle cuáles. ¡Échenle poder en esta noche! ¡Es arriba! ¡Gracias! Para todos ustedes, en este tema de la excelencia, ocaren y el corazón, cumbia, garacha, el gran! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Gracias! 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 **** ¡Sóbrele! ¡Sóbrele! ¡Gracias! 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 — Audio e iluminación premier